Gracias señor Crescencio por su compra, como estuvo su experiencia aquí con nosotros en Freerway Honda? Muy bien. Muy bien? Muy bien. Perfecto, estoy agradecido con su servicio, con su compra, y espero que en el futuro nos traiga más clientes para acá. Felicidades, el señor acaba de comprar a su hija este nuevo 2013 Honda Civic, negrito, está allá que no quiere que la vea. Pero felicidades don, un placer. Gracias. Hasta luego. Gracias.